hola amigos como andan espero que anden muy pero muy bien bueno quería compartir este vídeo con ustedes para enseñarles cómo borrar una cuenta de mercado pago antes de arrancar les quiero pedir que se suscriban y destrocen el botón me gusta de esta manera me ayudan un montón con el canal y puedo seguir subiendo que les sea útil bueno cuál es la importancia de poder borrar una cuenta en este caso de mercado pago es que si nosotros podemos perder el teléfono o nos pueden robar el teléfono y esta persona que nos agarra el teléfono puede hacer uso de nuestra información pedirnos créditos porque estas aplicaciones tienen la posibilidad de poder pedir créditos así que pueden gastar nuestros nuestros montos disponibles a beneficio propio así que es muy importante que si ustedes no están utilizando este tipo de plataformas la eliminen para evitar estos tipos de inconvenientes obviamente si nosotros usamos la aplicación siempre lo que recomiendo es que le pongan un pin de seguridad o huella digital para para poder ingresar a la aplicación y que no pueda entrar cualquiera en caso de extravío bien ahora sí para cancelar la cuenta lo que tenemos que hacer es lo siguiente tenemos que ir hasta la parte inferior si vamos hasta la parte baja baja acá donde dice más y tres rayitas seleccionamos ahí y acá nos vamos a ir hasta la parte donde dice tu perfil seleccionamos ahí y en esta parte lo que tenemos que hacer es ir hasta donde dice privacidad entramos y una vez que se nos despliega este menú tenemos que ir también hasta abajo del todo donde dice eliminar tus datos cancelar tu cuenta y eliminar tu información de mercado pago mercado libre y mercado shop a qué va con esto es que si nosotros eliminamos la cuenta del mercado pago automáticamente también se va a eliminar nuestra cuenta de mercado libre si nosotros la eliminamos si después queremos abrir otra la podemos abrir no hay ningún tipo de problema sí pero acá nos avisa que si borramos la de mercado pago se va a eliminar también la cuenta del mercado libre así que lo que tenemos que hacer es poner cancelar cuenta seleccionamos y acá nos va a dar tres formas de poder obtener ese pin de verificación para poder acceder a eliminar nuestra cuenta así que elegimos el medio que mejor nos parezca y automáticamente nos va a llegar el pin y nosotros vamos a poder cancelar nuestra cuenta de mercado pago bueno amigos espero que les sirva cualquier consulta me la dejan en la parte de los comentarios no tengo problema en ayudarlos así que sin más nada que decir les mando un abrazo enorme y que anden muy pero muy bien me lo he hecho no 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 Gracias.